Si sabes que te lo canto mirándote, como que bailar contigo hoy Vi que tu mirada me estaba llamándome, muestras el camino que no voy Tú, yo eres mi marido, soy el verdad, me voy acercando, voy a matar Solo con pensar los que se le dan el curso Ya, ya me estás diciendo que se lo brindan, todo mi sentido ir en lo mal Yo sé que no lo sé, no lo juro, pero así me quiero vivir, te voy mirando así Deja que me diga cosas al oído, para que te acuerdas y es más lo mejor Es más así, quiero que no te acuerdas, no es más fácil Y más al mar en el que me ha venido, es el río de tu mano, es el río de tu mano, es el río de tu mano Quiero bailar, te ver, quiero ser el discípulo Quiero decir que es a mi boca, tu lugar en todos los niños Quiero decir que es el río de tu mano, 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 es Dándolo aquí, demora que está Despacito Quiero me pide tu cuello de tu pasito Deja que te diga que ya has salido Para que después de si ya has conmigo Despacito Quiero me pide tu cuello de tu pasito Llega la carne de mí, llega la delito Haciendo un juego con un manuscrito Quiero me pide tu cuello, quiero ser tu rumbo Quiero enseñar a mi boca, tus números favoritos Deja que sobrepasar tu sueño, siempre lloró Haciendo un poco tus gritos, no olvides lo que quiero Despacito Quiero me pide tu cuello de tu pasito Haciendo un año bendito Para que el cielo se quede conmigo Así, cabacito, cuando ya no decido Todo el momento, un poquito, un poquito Despacito Así, cabacito, cuando ya no decido Todo el momento, un poquito, un poquito Despacito 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 ¡Gracias! 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 Samba, corta line, and start, 1 and 2, ok, count, ok, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, and the new one, ok, 5, 6, 7 and 8, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, Empezamos a empezar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, el mismo организo. ¿Ok?